canal del mostrador g sean ustedes bienvenidos y bienvenidas tenemos este flexómetro de la marca trooper con auto look de 8 metros o 26 pulgadas auto look es algo así como cierre automático ok vamos a irlo viendo acá trae una serie de instrucciones de uso bueno trae su cinta para que te lo puedas sujetar del cinturón o del pantalón de la presilla y bueno vamos a irlo viendo este me gustó bueno por un detalle que quiero que vean se dieron cuenta este no se regresa donde los sueltas ahí se queda si quieres que se regrese vas a tener que usar este botón de acá ok veámoslo una vez más y ahí se queda en este caso si tú vas a presionamos si tú vas a medir algo que mira por ejemplo cinco centímetros los sacas y lo detienes justo donde tú ves que está ya el número 5 y son números bastante grandes para las personas que ya tienen problemas con la vista o quieren ponerlo a bastante distancia se ve y se ve muy claro se ve la numeración querías medir algo de cinco centímetros aquí se ve ahí se detuvo no tienes que estar deteniendo tú tienes manos libres para hacer otro tipo de cosas entonces eso es algo que a mí me gustó de este flexómetro ahora otra cosa que tú vas a activar este botón y lo sueltas donde tú quieras y ahí se detiene ahora que si quieres que se recoja completamente simplemente lo mantienes presionado presionamos el botón y se regresa lo sacas a cinco seis siete o los ocho metros lo sueltas simplemente y se detiene si quieres regresarlo solo un poco presionas aquí el botón y ahí se quedó es como dijimos si quieres que se regrese totalmente lo mantienes presionado y se regresa de lo contrario lo sacas ahí son 10 centímetros 20 30 40 centímetros y queremos medir algo que nos mide por ejemplo 18 centímetros presionamos y lo soltamos ahí exactamente en los 18 centímetros tenemos la numeración al revés simplemente lo ponemos de este lado y vemos que son los 18 centímetros bueno yo lo tengo así porque es más cómodo para mí por la posición en que estoy haciendo el vídeo pero eso es algo que a mí me gustó de este lado como pueden ver viene la la numeración de los centímetros y de este lado de las pulgadas si volteamos las pulgadas están exactamente donde están de este lado si volteamos los centímetros están exactamente en los centímetros de este lado o sea que tenemos medición en pulgadas y en centímetros por aquí pero también lo tenemos en el reverso esto es algo muy útil y bueno que más pues el material el material es antiderrapante con su cinta para sujetar y el color es muy 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 visible para poderlo tener donde tú estás trabajando no se te va a perder tan fácil el color es muy llamativo es un amarillo casi fluorescente por lo que lo puedes ver fácilmente entre tus materiales de construcción por ejemplo de herrería donde tú lo tengas es muy fácil que tú lo puedas visualizar y que no se te pierda y bueno pues tiene agarre porque el material es antiderrapante entonces es algo sencillo es un vídeo corto no tenemos mucho más que mencionar pero si quería hacerte ese comentario si alguien quiere comprar una cinta métrica un un reflexómetro de la marca trooper al menos este modelo trae el auto look o sea el freno automático que no se regresa en donde tú lo sueltas ahí se queda hasta que presionas este botón su precio 166 pesos flexómetro de la marca trooper auto look 8 metros 26 a un detalle que a mí me parece importante es que aquí para los que no sabemos cuáles son los centímetros y cuáles son las pulgadas aquí traemos la leyenda que dice pulgadas en la parte de arriba los números en rojo y ahí dice pulgadas ya no hay manera de perderse y es bueno algo que sí les recomiendo es no intenten sacar totalmente los 8 metros a menos que sea necesario no por probarlo no por estar jugando porque puedes dañar la base y después te va a quedar inservible es como mera recomendación no significa que vaya a suceder no significa que vaya a pasar pero bueno es una recomendación nada más aquí te dejo el vídeo de este flexómetro de la marca trooper de 8 metros este es el canal del mostrador g hasta la próxima ah